He came from the sunset He came from the sea No me pregunten como estoy que ni yo mismo me comprendo Si estoy riendo es porque estoy disfrutando el tiempo Si estoy llorando es porque tengo sentimiento Pero la verdad siento un vacío Por dentro no soy el que querían Vivo en tripocresía ¿Dónde está la que según me quería? ¿Dónde quedó el niño que creía en Santa Claus? Pues ya creció, se la pasa repartiendo poesía Todo el maldito día está encerrado en su habitación Un laboratorio donde sale hardcore Su cuarto no es una cantina convertido en cabina Y que sigue haciendo mierda en el micrófono Hoy no le rezo a Dios porque no lo he visto Solo le rezo a la que me vio crecer, insisto Gracias madre por todo lo que me has dado Escribiendo desde la habitación más fría Lo que por dentro sentía Pero gracias a ti Porque arriesgarías tu vida por salvar la mía Pensabas que eso no lo valoraría Hoy solo te pido perdón A través de la poesía que lanza este escritor A través de la poesía que lanza este escritor A través de la poesía que lanza este escritor Mi sueño no es la fama Solo poner a un tumba en el mapa Con las manos en alto Como si fuera un puto asalto Enfermedad verbal Con mi carnal Dándole cada día más Me volví un alcohólico Y cada vez sueno más afónico Firme en lo que hago Amante de la buena música Y de ti un esclavo Un poeta alcohólico Adicto a tu figura Enamorado De esos amores que no duran Pues nunca he sido el más apuesto No, lo único bonito son mis textos En una habitación oscura Soñando con terminar con esta puta locura Quiero tomar el mic como si fuera una escultura Y enseñarte que no tumba También tenemos cultura Haré lo que nadie pudo morir en el intento Fumando, pensando, sacando buenos textos Con mis huevos bien puestos No te diré que tengo punta Mucho menos un cuete Solamente con mis manos Me enseñaron a defenderme Adueñándome de esto mentalmente Solo quiero sonar diferente Me dijeron que no era delito soñar Yo estoy soñando despierto Y ten por seguro Que nadie me va a parar Con mi carnal No venimos por el puto dinero No, y en esta batalla La única arma son los textos En esta batalla La única arma son los textos Es el alfaro y el tacho Enfermedad verbal represento Desde Otumba, carnal